¿Qué consiste la consulta en dermatología de hiperhidrosis? Os voy a hablar en qué consiste la consulta en dermatología de hiperhidrosis. La hiperhidrosis es un exceso de sudoración que se puede producir de forma generalizada o de forma localizada en diversos territorios. Los más frecuentes son las axilas, las palmas de las manos, las plantas de los pies y en ocasiones, aunque menos consultado, quizá por vergüenza, el asingles. La hiperhidrosis, como digo, si es en formas localizadas, se puede tratar con inyecciones de toxina botulínica, que lo que hace es inhibir la sudoración y los pacientes dejan de sudar. Es un tratamiento muy agradecido porque es una técnica muy sencilla y dependiendo del territorio anatómico se infiltran una serie de unidades en función de esa zona. En las axilas, por ejemplo, se ponen 50 unidades en cada una, entre 50 y 75 a veces dependiendo del tamaño de la axila o de la cantidad de sudor. Tarda una semana más o menos en hacer efecto. En principio no tiene contraindicaciones, salvo los pacientes que tengan hipersensibilidad al compuesto o alguno de los componentes de la toxina y en algunos trastornos neuromusculares. Y en embarazadas no se recomienda por no estar clara la seguridad del tratamiento durante este periodo tan importante. Cuanto a las axilas, ya os digo que 50 unidades en cada una. En las palmas son 100 unidades en cada palma, en cada mano. Y en las ingles, dependiendo un poco del tamaño y de la zona en la que el paciente refiere el sudor, que se puede demostrar también mediante un test que se llama test de minor, se utilizan entre 50 y 75 unidades por ingle. Son pinchazos de unas agujas de 30G, que esto lo que significa es que son agujas muy finitas y prácticamente sin dolor, sobre todo en las axilas y en las ingles. Es verdad que las palmas de las manos son una zona extremadamente dolorosa por la sensibilidad de los pulpejos de los dedos y de la mano en general, y se tolera un poquito peor. Lo normal es eso, que entre 3 y 7 días desde la inyección del tratamiento empieza a hacer efecto y dura las primeras veces de 4 a 6 meses y a medida que se va pinchando más, porque es el tratamiento de la toxina igual que en estética, se degrada y va desapareciendo y va dejando de hacer la función, entonces es un tratamiento que hay que repetir. Y las siguientes veces se van adquiriendo duraciones mayores, de hasta 9 meses, e incluso en muchas ocasiones de un año. Se hace en la consulta, en las axilas se ponen 20 pinchazos en cada una de las axilas, en las palmas 40, y en las ingles un poco en función de la zona, pues se distribuyen los pinchazos más o menos de forma homogénea.